Hay un surtido exacta, aquí tenemos un día de hoy, ahora va a surtir Ahora lo hacemos acá, porque ahora están descalzando ¿Qué está ahí que te hizo? Sí, hay una máquina a mí, sí Aquí tenemos que ir sin caminar ¿Sus caminar? ¿Sus vehículos? Sí, sin tractor ¿Si quieres turnar en el café así? ¿Qué? ¿Te hace un buen día sol? Bueno, bueno, welcome Welcome to esto, pobre Eso se ha parado Se n'agraba bien Me hagreso Vamos ver, давайте ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Right ¿De radio? ¿Qué? ¿No? ¿Cuál es? ベ productivity ¿Por qué? ¿En zoco应as Aperte ¿Por qué? No sé si funciona, es que no lo voy a echar allá. ¿Vale? 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 ¿Cuánts me empiezo del todo? Mira, Riga, te chaques van a Riga. Riga. Va, chica, loco. Vamos a esperar. Cambiamos de sentido cuando veo.